Andes Venezuela empató ante la siempre difícil selección argentina en el campeonato suramericano sub-20 de fútbol que se celebra en Perú. Tras un primer tiempo sin goles, el albiceleste Sergio Araujo abrió el marcador a los 55 minutos. El venezolano Yohandre Orozco, figura juvenil de los llaneros, igualó 9 minutos después, a los 64 minutos, gracias a un error del arquero Esteban Andrada. Argentina sumó 7 puntos y sigue líder del grupo A, mientras que Venezuela registra dos empates por el mismo marcador.